Hoy te pregunto, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus estudios, en tu economía? ¿Qué es lo que estás necesitando en el área de las relaciones? Hoy Dios te trajo aquí porque has venido aquí porque el Espíritu Santo te ha traído para decirte en este momento de crisis y de incertidumbre que no tengas miedo, que no te va a faltar nada de lo que necesitas en tu vida. Amén. Dios tiene todo provisto para vos y para los tuyos. Por eso tenemos el título de la charla del día de hoy, no te va a faltar nada. Hoy veremos a través del milagro de multiplicación de los cinco panes y los dos peces que el Señor multiplicó de una manera extraordinaria, ya lo vamos a estar viendo. Vamos a ver cómo el Señor de lo poquito hace mucho, ¿sí? De lo poquito que tenemos, Dios puede ser algo grandioso. ¿Por qué? Porque Él es nuestro papá y Él es el papá más amoroso que podemos llegar a conocer en nuestra vida. Hay padres que son muy amorosos. Yo tuve un papá muy generoso, muy amoroso. Pero si hay un papá que realmente jamás te dejaría en banda, porque mi viejo hacía lo que podía por nosotros. Una vez me regaló un auto, era un Ford Town, un modelo 58. Y bueno, era a lo que Él llegaba y me lo regaló. Yo tenía 18 años. Pero tenía sus cositas, el auto. Pero era el regalo que Él podía dar. Él se esmeró lo que pudo por darme ese regalo. Pero si Dios, que es nuestro papá, se esmera hasta donde Él puede, ¿qué crees que te va a regalar? ¿Qué crees que te va a dar? ¿Quién es tu papá? Yo te pido que hagas este ejercicio. Cuando llegues a la casa, no te pongas a ver todavía la, ¿cómo que se llama? El debate. Dejalo para un ratito después. O si no, después del debate. No vamos a debatir con ese tema. Pero andate al fondo de tu casa y mira para arriba. Esas estrellas fueron hechas por nuestro papá. ¿Amén? Ese es tu papá. Un papá amoroso, generoso, que te abraza cuando estás triste. Que te muestra su amor, que jamás te va a dejar en banda. Vamos a leer el texto de la palabra que nos convoca en esta tarde. Se encuentra, la realidad es que este milagro lo encontramos en los cuatro evangelios. Yo he tomado del evangelio de Marcos, capítulo 6, vamos a estar leyendo del verso 32 al 38. Presta atención porque de aquí vamos a estar charlando de esto que voy a estar leyendo. Esto sucedió, esto que vamos a leer, en un momento que llegaron a donde estaba Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, algunos de ellos, llegaron con el corazón partido, llegaron muy mal. ¿Por qué? Porque a Juan el Bautista lo habían matado, lo habían degollado y vinieron a traerle la noticia a Jesús, que era el primo de Juan el Bautista. Así que Jesús sintió ese impacto porque Jesús no solo era 100% Dios, sino que también era 100% humano. Y sintió ese golpe. Así que le dijo a los discípulos, miren muchachos, dejemos el ministerio para mañana, no sé para cuándo lo habrá postergado Jesús en ese momento, pero él sintió el anhelo de estar solo. ¿No te ha pasado en algún momento que vos decís, ¡ay, esta situación! Mejor voy a estar un poco solo, no quiero ver a nadie. ¿Cuántas veces decimos eso? Basta de gente, el pastor lo dirá y a veces lo dice, ¿viste? Te soy sincero. Y a veces decís, pero no quiero ver a nadie, ¿no? Y Jesús le pasó eso. A Jesús le pasó eso y le dice a los discípulos, muchachos, vámonos, vámonos. Porque esta noticia que me han traído me ha pesado en mi corazón. Así que los discípulos, bueno, se subieron todos a la barquita y salieron. Y de allí tomamos el texto bíblico. Dice, así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos, a la otro día donde iba a llegar Jesús y sus discípulos. Dice, cuando Jesús salió de la barca, se bajó de la barquita, vio a la gran multitud y que tuvo compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión? Léelo conmigo. Porque eran como oveja sin pastor. Entonces comenzó a enseñarle muchas cosas. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar duramente, perdón, tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente al fin de poder comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. Vayan y averigüen. Ellos fueron, cuando regresaron, le informaron a Jesús. Tenemos cinco panes y dos peces. Era lo único que habían logrado encontrar. Cinco panes y dos peces. ¿Y cuánto era la multitud? El texto de la palabra en otro de los evangelios nos dice que habían cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. La realidad es que siempre hay más mujeres que hombres. ¿Vos sabías eso? Por ahí hay un dicho que dice que hay siete mujeres para cada hombre. Yo con una me basta y me sobra. Aparte de esa manera tengo una sola suera. Bendita mi suegra. El tema es que cuando hay un hombre hay tres, cuatro, cinco mujeres. Acá nomás. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres habemos? Somos un puñadito ante un montón de mujeres. La realidad es que si allí habían cinco mil hombres tiene que haber habido en total entre las mujeres y los niños. ¿Querés que te diga una cosa? El pueblo de Israel son gente que tienen muchos niños. En la actualidad son de tener muchos niños. De diez, doce para arriba. Es más, hubo uno que está en la palabra de Dios que tuvo sesenta hijos. Así que no sé cuánto pueden haber habido. Yo le pongo que tiene que haber habido por lo menos quince mil, veinte mil personas contando los hombres, las mujeres y los niños. Así que bueno, yo voy a poner ese número. No sé bien cuántos serían, pero por allí tienen que haber sido. El tema es que apenas Jesús se bajó de la barquita, miró a la multitud y ya tuvo un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo con toda esa gente que estaba frente a él. ¿Cuál fue el diagnóstico? Los veo como ovejas sin pastor. Y sintió compasión. Él estaba dolido por su primo que lo habían desgollado, pero vio la multitud y algo tuvo que hacer por esta gente. Sintió compasión. Qué buen ejemplo para nosotros, ¿no? A veces estamos con nuestros problemas y vemos una necesidad y rápidamente a veces decimos, no sé ustedes, a veces me pasa a mí y digo, uy, pero ¿y quién va a solucionar mi problema si yo me pongo a solucionarle el problema a los demás? Bueno, Jesús sintió compasión. Así que se puso a enseñarle muchas cosas a la multitud allí. Y en nuestra generación, en este tiempo, también pasa bastante lo mismo. La realidad es que el problema de la gente no es económico o problema de educación o la salud, el problema de la gente que está como ovejas sin pastor. ¿Y quién va a pastorear toda esta generación y a esta ciudad de Mendoza, de Rodo de la Cruz, de Guaymayen, de Maipú, de toda Mendoza?